Los Beatles cantaban algo así como I wanna hold your hand Ahora Enrique Iglesias dice directamente Tonight I'm fucking you ¿Soy yo la única que piensa que es normal que la juventud de hoy en día esté salida? Hoy os voy a hablar de algo de lo que nadie se ha atrevido antes ¿El Área 54? No ¿De la vida en otros planetas? Tampoco ¿De la dieta de falete? Me gustaría pero no Hoy os voy a hablar de la música que escuchamos mientras nos preparamos para ir de fiesta Y es que es un hecho, todos escuchamos música para autoconvencernos de que esa noche se folla Y si lo niegas es que mientes como un bellaco Así que me he tomado la libertad de hacer un top 5 de las canciones más zorras que todos escuchamos Porque sí, todos sabemos que en algún momento de la noche mientras te estás preparando te quedarás mirándote delante del espejo bailando mientras te echas desodorante con cara de malote y estás soñando con que te vas a comer el mundo Y un par de roscas Así que en quinto lugar tenemos a Loba de Shakira ¿Qué mejor canción que esta para hacerte rato de que eres una loba o una zorra y que encima cobra? En el cuarto lugar está Pégate de Treo Eso es eso Tú pégate que ya te pegaré yo a ti y luego lo tuyo y lo de tu prima Cibelina En el tercer lugar está el ¡Ay, soy un tipego! O sea, la traducción para los de opening Así voy con lo que te doy O sea, para los de pueblo ¡Ría! ¡Ría! ¡Ay! ¡Ay, la jaca! ¡Ay, sí voy! En el segundo lugar Tonight I'm fucking you Del Ricky Ness O sea, para los de la noche Tentado, tentado, cositas por detrás Vamos, que más implícita no se puede ser Que ya sabemos que más de uno se lo termina cantando a los cinco Ya me entendéis Y en el primer lugar El paradigma del putiferio La banda sonora de las orgías Preludio de toda fiesta Y posiblemente la única frase que saben algunos en francés O sea, ¿te quieres acostar conmigo? Como ya veréis, estoy hablando de Lady Marmarie De Cristina Aguilera, Maya y todas las otras Porque ¿quién no se ha creído que Cristina Aguilera o Big cantó esa canción? Así que no os engañéis Vosotros salís igual que todo el mundo Salís a ver qué es lo que hay ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que queda Bye